Música Tanto tiempo hace que te conozco mujer Tanto tiempo vivo sufriendo por no tenerte a mi lado Vivo enamorado de tu hermosura Desde aquel día en que te conocí Muchas cosas te hablaron de mí Para que no dudes te invito a pasar conmigo esta noche Y ahí verás, matame si no te sirvo Música Música Sonido Norte Música 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 Música